Mérida, 32 grados centígrados dólar, 19.17 dólar barra euro, 22 euros con 28 foto, vía México e informa.mx Ciudad de México, Notimex. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó el dictamen que aprueba la pérdida del registro de los partidos Encuentro Social, PES, y Nueva Alianza al no haber logrado por lo menos 3% de la votación válida emitida en los comicios del pasado 1 de julio. En reunión de dicha instancia se informó que se desecharon todos los argumentos presentados por ambos partidos, por lo que en la sesión del Consejo General del INE del próximo 12 de diciembre, se discutirá y votará este dictamen que prevé la disolución de ambos partidos. FATTO TOP